El supermercado es el formato más sostenible. Nueve de cada diez consumidores acuden al súper a pie, diez puntos más que hace diez años, mientras que el uso del vehículo particular ha descendido del 15 al 7%. Así lo revela el estudio sobre movilidad sostenible del Instituto Cerda, presentado por la directora del Observatorio de Innovación en Gran Consumo en dicho instituto, Yolanda Cerda, en un foro digital organizado por la patronal de supermercados Acedas. El formato supermercado es el que tiene menor impacto ambiental considerando, con lo que decíamos al principio, toda la caída de valor, desde la distribución que se realiza en las mercancías hasta cómo hace la movilidad, tanto los trabajadores como los clientes. Y teniendo en cuenta que he incorporado formatos que mitigan la movilidad vehicular, como son la compra online y la entrega en tienda y la recogida a domicilio. El foro ha abordado el impacto del sector en la movilidad de las grandes ciudades y sus retos respecto a la logística y al comercio online para reducir los niveles de contaminación y congestión de las urbes. Así lo informan el director general de Acedas, Ignacio García Magarzo, y el presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad y Seguridad Vial de la Federación Española de Municipios y Provincias, Alfonso Gil. Tenemos que atender a las dos movilidades, a la movilidad física y a la online. Desde luego las empresas están trabajando para que eso sea sostenible económicamente, que no es poco. Y tenemos entre todos que hacer que sea sostenible medioambientalmente y también socialmente. Se ha acabado la fiesta. Las ciudades ya no pueden crecer como han crecido. Las ciudades en los años 90, 2000, y me voy a referir exclusivamente a la movilidad, hacían los planes de movilidad en torno al coche. Y ahora todos los planes de movilidad que podemos ver tienen como objetivo el ciudadano. Los expertos han pedido una mayor colaboración público-privada que faciliten, entre otras medidas, el uso de camiones más grandes para abastecer las tiendas, que tengan accesos en horario nocturno y ayudas para renovar la flota de vehículos.